bueno señores voy a hacer un tutorial para explicarles algunas preguntas que me han hecho en mi canal de youtube con respecto a cómo configurar un live desde nuestro dispositivo en tiktok así que ahorita me encuentro en la plataforma de live y vamos a configurar me preguntaban por ejemplo quiero ver si puedo poner algún en algún comentario de los que me hacían en mi canal nos vamos a mejoras y pongo efectos luego en efectos busco pantallas verdes o sea herramientas y acá elijo la imagen que necesito para hacer el vídeo bueno vamos a poner vamos a ocupar esta herramienta de pantalla verde y escogemos vaya aquí consulta cómo puedo prender como cámara cuando estoy como invitado gracias y luego la otra pregunta sería hola me encuentro en haz live en tres días diferentes cómo es el procedimiento y las otras preguntas son por ejemplo lo hice hoy pero sé no sé cómo una foto tape la cámara con mi mano solo una foto que tape la cámara y luego dice hola sin ver la cara vaya por ejemplo aquí tenemos que girar la la cámara por ejemplo si nosotros le damos en más aquí nos sale girar la cámara nosotros puchamos aquí por ejemplo yo ahorita estoy ocupando la cámara posterior de la parte posterior de nuestro dispositivo móvil entonces a la cámara frontal se le llama a la cámara que está justamente en la misma pantalla y esa es la que te enfoca el rostro cuando estás haciendo un live ok entonces sólo puchamos ahí y entonces ahí no puede sacar el rostro y la otra función sería así como iniciamos este live configuramos las herramientas de mejoras vamos a efectos y luego buscamos pantalla verde aquí está estos son todos los efectos en la galería miren fiestas fútbol ambiente para encender la cama como invitado tendría que hacer entrar como invitado alguna transmisión en vivo para poderles enseñar así que de momento vamos a dejar este live hasta aquí este ejemplo bueno aquí tuve la suerte de que ya me aceptaron la invitación ya estoy ahí y aquí como pueden observar tenemos un panel en la parte inferior de la pantalla y aquí está el icono aquí están los iconos que vamos a ocupar aquí dice encender cámaras y ahí salimos nosotros y la podemos girar también ahí ya gire la cámara o si queremos poner un una foto podemos poner por ejemplo esta foto o esta foto entonces ya va a salir allá en mi pantalla entonces ya va a salir allá en mi pantalla aquí tenemos los iconos aquí tenemos los iconos cuando nosotros entramos a invitados esta es nuestra pantalla y si queremos cambiar la configuración quitamos el detalle la foto y ya está ya aparece en vivo lo que estábamos enfocando con la otra cámara posterior y ahí está tocamos la pantalla y ya nos aparece nuevamente el panel para configurar qué es lo que queremos hacer con nuestra ventanilla de invitados así que muchísimas gracias nos vemos salud seguidme para más contenido y más tutoriales chel 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 chel